Muy buenas mis queridos amigos y familiares, aquí estoy para compartir con ustedes el mensaje que Dios nos tiene para hoy enero 14. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Juan capítulo 10, verso 4. Este es un trabajo bastante penoso para él y para nosotros. Es penoso para nosotros el salir, pero es igualmente penoso para él el tener que causarnos sufrimiento. No obstante, eso tiene que hacerse. No sería bueno para nuestro verdadero bienestar el permanecer siempre en una posición feliz y cómoda. Él por lo tanto nos saca fuera. Al redir se le saca fuera para que las ovejas puedan ir de acá para allá por las montañas agradables. Los labradores tienen que ser empujados para la cosecha. De lo contrario, el grano dorado se desperdiciaría. Toma aliento. No puede ser mejor el permanecer donde estamos cuando él decide otra cosa. Y si la mano amorosa de nuestro Señor nos saca, debe ser para nuestro bien. Marcha adelante en su nombre, hacia los pastos verdes, las aguas apacibles y las montañas elevadas. Él va delante de ti. Cualquier cosa que nos espere, la encuentra él primero. El ojo de la fe siempre puede discernir delante. Su presencia majestuosa y cuando ella no puede verse, es peligroso el marchar hacia adelante. Ten el consuelo en tu corazón de que el Salvador ha aprobado todas las experiencias por las cuales te pide que pases y no te hubiese pedido que las atravesases si no tuviese la seguridad de que no son demasiado difíciles para tus pies o demasiado penosas para tu fortaleza. La vida santa consiste no en inquietarse por ver lo que hay demasiado lejos, no en preocuparse acerca del próximo paso, no en estar deseoso en escoger el camino, ni encargarse con las responsabilidades del futuro, sino en seguir calladamente, paso a paso, detrás del pastor. Dios está enfrente de nosotros. Él está en el mañana. El mañana es lo que atemoriza a los hombres. Dios está allí. Todas las mañanas de nuestras vidas tienen que pasar por él antes de que lleguen a nosotros. Dios está en cada mañana. Por lo tanto, puedo vivir contento y confiado hoy, teniendo la seguridad de que al salir el sol él será mi guía y fortalecerá en el camino y fortaleza en el camino poder en la lucha, esperanza en la prueba, consuelo, claridad y gozo en todo. Este es el mensaje que Dios nos tiene para hoy. Gracias, Señor, porque tú nos pides que vivamos en el presente, que vivamos en este momento, porque ya lo que nos espera en el futuro, ya tú lo has caminado por nosotros y sabes que nos va a ser de bendición. Gracias porque nos acompañas en las buenas y en las malas. Gracias, Dios mío, porque también sabemos que estaremos contigo en la eternidad. Cuídense mucho. Sepan que todo va a salir bien. Shalom, Aleluya y Amén. Chao.